Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque se me parta el alma Aunque sufra, aunque llore Aunque cueste morir Sabes bien que lo que me has hecho Ningún corazón perdona El engaño que contigo En tu alma, en tus palabras En tus promesas Que esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo no te perdono Joaquín Guillén Pero enamorado Y lloro Y lloro Pero que te olvido Te olvido Sabes bien que lo que me has hecho Ningún corazón perdona El engaño que contigo En tu alma, en tus palabras En tus promesas Que esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo no te perdono Aunque vengas Aunque vengas de rodillas Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Y esa boquita no me mentirá Aunque esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido Mira yo no te perdono